Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os explicaré cómo debemos cortar las uñas de nuestros canarios, griegueros y exóticos. En primer lugar os mostraré una serie de ilustraciones que he realizado, en las que se aprecian claramente las partes de las uñas, y os explicaré cómo debemos cortar las uñas sin dañar a nuestros ejemplares. Posteriormente os enseñaré una serie de remedios naturales que debemos conocer en el caso de que completamos un error a la hora de cortar las uñas a nuestro animal. Y por último os mostraré cómo le corto las uñas a uno de mis ejemplares. Empezamos. Las uñas crecen, debido a que al estar enjabloado no se produce el desgasteo natural que ocurriría si estuviesen en libertad, ya que en la naturaleza las aves se liman las uñas al agarrarse en diferentes superficies. Un ejemplar con las uñas demasiado largas es más propenso a infecciones y tendrá dificultades para apoyarse en los posaderos de las aves, pudiendo ocasionar caídas y lesiones. Por ello es conveniente cortarle las uñas al menos dos veces al año, principalmente antes de comenzar la cría y al finalizar el periodo de muda. Antes de proceder a cortarle las uñas a nuestros ejemplares, debemos desinfectar con alcohol previamente el utensilio que vamos a utilizar para cortar. En mi caso utilizaré un corta uñas, pero podemos utilizar unas tijeras. En segundo lugar debemos limpiar previamente con una gasa las uñas de nuestro animal, con el objetivo de poder apreciar con claridad las partes de la uña. De esta manera se podrá apreciar mejor el vaso sanguíneo del interior de la uña. Siguiendo los esquemas que aparecen en pantalla debemos realizar el corte tal y como se aprecia en la imagen B, para evitar dañar al animal y alterar la curvatura natural de la uña. A continuación os muestro una ilustración en la cual la imagen A es la forma idónea de cortar las uñas, ya que si cortáramos con una imagen C podríamos ocasionar un crecimiento anómalo de la uña, provocando deformaciones que pueden afectar a la salud de nuestro animal. Nunca debemos realizar el corte como el de la imagen B, ya que estaríamos cortando el vaso sanguíneo del interior de la uña y provocaríamos una hemorragia al animal. En el caso de que ocasionemos algún daño cuando cortemos las uñas de nuestro ejemplar y lo hagamos sangrar, debemos ser rápidos y tomar una de las siguientes soluciones. Para ello debemos encender la cerilla, apagarla y colocarla caliente en la herida, de esta manera cortaremos inmediatamente la hemorragia, el cual os enseño a preparar en el vídeo que aparece en la parte superior de la pantalla, bastará con aplicar unas gotas de este extracto para ayudar a la coagulación de la sangre. Para ello empaparemos un bastoncillo del oído en uno de los dos elementos y aplicaremos inmediatamente en la herida presionando con suavidad sobre la uña dañada. Prenderemos una vela y dejaremos caer una gota de cera caliente en la herida, lo que hará que ésta se cierre inmediatamente. Bastará con no echar un poco de esta harina sobre el corte y presionar ligeramente. Una vez que la herida deje de sangrar, limpiaremos la herida con agua. Una vez que conocéis la forma correcta de cortar las uñas y los remedios naturales en el caso de cometer algún error, voy a cortarle las uñas a este canario para que lo podáis ver con más detalle. Debemos coger al pájaro con suavidad e inmovilizarlo sin aplicar fuerza excesiva y sujetando su pata entre los dedos, pulgar e índice. Es conveniente que nos situemos en un lugar bien iluminado para poder apreciar bien las uñas de nuestro animal. Colocaremos al pájaro de esta manera y observaremos bien las uñas antes de cortar, para evitar cortar el capilar venoso. En mi caso es un canario de uñas blancas, por lo que se aprecia claramente el capilar venoso, pero si vuestro ejemplar tuviera las uñas de color oscuro debemos recortarle solo las puntas. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que hayáis aprendido la manera idónea de cortarle las uñas a vuestros ejemplares, además de las múltiples maneras de cortar un hemorragio. Y como siempre, ¡les espero en el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!